aquí invitándoles para que se suscriban y le den la idea al canal, que lo compartan con todos sus amigos y amigas para llegar a una familia a nivel internacional. Estos videos que estamos realizando son con mucho cariño para cada uno de ustedes, para que los puedan disfrutar y los puedan guardar, para que tengan sus recuerdos, para que compartan en familia. Así que nuevamente muchas gracias por estar con nosotros y nos veremos muy pronto. Gracias.